¡Gracias! 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 Esa canción la compuse para la gente borracha ¡Gracias! Para todos aquellos que que dicen que son mis super amigas Y para hacer honor a la canción pues, me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 Si se le descuida Don Julio, me lo he hecho con limoncito Y aunque se crea gimador, le doy un repujoncito Y andando mientras no bailaré en este maritoncito ¿Cómo ve el cartoncito, pues? ¿Usted ve lo de cartoncito, cuñado? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde encuentra, pues, del cartón ¿No sabe cuál es el cartón? El cartoncito es esto, miren Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, güey Esos son los borrachitos Y las borrachitas, ¿cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Yo estaría en los cartoncadores, yo estaría en los corazones Y después de algunos abusos se me olvidará tu nombre Y las borrachitas, yo estaría en los corazones Son los borrachitos y yo estaría en los corazones Y las borrachitas, me piensan Que la vida no hay que buscar, que lo dudo mucho Y con esta me despido de mis muchos mermigos Que le pido una maravillada y a bailar de cartoncito Que le pido una maravillada y a bailar de cartoncito